El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha confirmado un ataque en el este de Siria por parte de las fuerzas estadounidenses contra infraestructuras utilizadas por milicias respaldadas por Irán, siguiendo las instrucciones del presidente Joe Biden. Según ha comunicado el portavoz del Pentágono, John Kirby, a través de un comunicado, esta acción se ha autorizado en respuesta a los recientes ataques contra el personal estadounidense y de la coalición en Irak, así como por las amenazas contra este mismo personal. En concreto, el ataque ha destruido múltiples instalaciones situadas en un punto de control fronterizo utilizado por varios grupos milicianos respaldados por Irán. Este supone el primer ataque militar en el extranjero autorizado por Biden, en respuesta a una serie de ataques con cohetes contra instalaciones utilizadas por estadounidenses en Irak, uno de ellos, que dejó una víctima mortal y seis heridos.